no hay forma de arreglar tanta mercancía está muy pero muy lleno vean nada más aquí me hubiera gustado arreglar más con todo lo de oro junto y todo lo de plata junto pero la verdad no hay forma ahorita hay demasiado y hay poco tiempo en cadenitas de mickey mouse por 10 dólares un amiguito también de jesney de 8 dólares parece que le atrás es una cadenita de mini verdad me imagino que debe ser el mismo precio también y luego un corazón en la parte trasera y me imagino que ha de ser el mismo precio también set de dk and white por 18 ahí está otro en la parte trasera igual el mismo precio vean aquí en la parte de atrás me acerco un poquito más está este set de tres aretitos por 12 dólares y aretitos con su cadena por 13 que belleza todo está precioso me encanta este de perlitas vean sencillito aquí las joyitas no son caras y la verdad que salen buenas 15 dólares por este set vean cadenita y tres aretitos otros 15 por este este anillo en tamaño 6 por 10 dólares este anillo en tamaño 6 por 10 dólares este está precioso de 14 dólares vean también me encantan estas maripositas que tienen aquí por 13 dólares y luego estos verde citos en 13 dólares también por ellos 14 por estos otros 14 dólares una pulserita con sus aretitos por 15 y vean estos yo me llevé unos de estos son de cubics en cornea también por 9 dólares pero me encantan los diferentes colores y florecitas que tiene están preciosos verdad este aquí es 14 quilates es una cadenita de 89 dólares wow nunca había mirado una pieza así tan cara aquí en la base pero bueno creo que están empezando a traer más vean aquí están estos de 80 dólares también 14 quilates igual esta 33 dólares 25 dólares me encantaría poder mirar en la parte trasera pero pues ya no podemos estoy muy chapardita también sacamos muchísimo maquillaje aquí está este de la marca Molly son highlighters original estaban en 28 dólares y aquí en la Ross están por 6 dólares solamente súper baratos aquí están estos de Marc Jacobs por solamente 6 dólares este es lip gloss aquí están estas sombritas de Kat Von D tiene estos colores y son de solamente 7 dólares aquí hay un labial un lipstick queen de 4 dólares me encanta la cajita vean qué bonita vean también sacamos muchísimo perfume hoy había cajas y cajas este es de Mario López por 20 dólares aquí tienen uno en rojo este hombre no envejece para nada 20 dólares también por este uno de Usher por 20 dólares Burberry por 25 dólares son 30 mililitros vean Versace de 40 dólares y este Darte por 20 dólares otro de Burberry por 27 dólares para hombre Sexy Secret de 11 dólares Adidas 8 dólares Michael Jordan por 20 dólares vamos a ver qué piezas trae eso es lo que trae dentro vean aquí están estas mascaras de Bare Minerals originales estaban en 20 dólares pero están aquí en la ras por solamente 13 dólares y estas son colores de gel y estos son de 15 dólares esos son los colores que trae parece que aquí hay otro Bare Minerals 34 dólares original y en la ras está por y no tiene precio estos son los que miramos el otro día en la tienda pero no podíamos ver qué es lo que tienen dentro pues ya revisé tienen un perfumito pequeñitito ay Dios mío pequeñito así y dos lociones este es de 20 dólares y aquí es el otro también de Versace igual trae su botellita pequeñita de perfume y luego trae el Body Gel y una loción perfumitos de niñita este es de Frozen por 10 dólares y este también 10 dólares aquí estamos de Nicki Minaj que ya hemos mirado muchísimas veces 15 dólares por este luego vean estos de True Religion el otro día les estaba diciendo de esta marca y aquí llegaron los perfumes solamente 20 dólares por 100 mililitros y tienen parece que llegaron dos de ellos solamente les estoy enseñando parece los que no hemos mirado este también no lo había mirado por aquí antes es de Hardy por 20 dólares de mujer a ver vamos a ver esto primero 6 dólares por este qué bonito está este perfumito Philosophy Amazing Grace de 27 dólares Just Jennifer Lopez 25 dólares Juicy Couture de 20 dólares tres botellas grandes este también no lo he mirado antes congratulations Bare Minerals son tres piezas por 15 dólares parece que aquí tiene el dibujito atrás lo que trae trae una brocha parece que trae rubor y Clumping Lip Gloss Lip Gloss para engrandecer sus labios tres piezas por ese precio Bare Minerals está precioso para un regalito aquí está este otro son lipsticks de Bare Minerals estos ya los miramos el otro día también 10 dólares My Routine 12 dólares por estos esta es la marca y aquí se coló uno de hombres una vida de 8 dólares aquí está este de Anais Anais este trae su cremita y creo que su perfumito pequeñito está chiquito y luego aquí está un set de dos perfumes para niña de 10 dólares vean trae los dos de Frozen Ana y Elsa la misma cosa como hay cosas bellas la verdad está llegando muchísimo estos mis amigas se venden mucho son los de Michael Kors y parece que los tienen por 20 dólares vean wow cuánto brillo están llegando estas que son botitas Jessica Simpson tan transparentes 45 dólares como ven se las pondrían o no luego aquí están los taconcitos por 33 dólares este es así andan los niños de mal humor pobrecitos tanto que los traen en la tienda y como pueden ver los zapatos ya se empezaron a vaciar vean aquí están estos de 33 dólares en 7 y medio pobrecito y luego aquí están unas chanclitas DKNY así de 20 dólares en tamaño 9 que son estos Tom's les digo los Tom's como están saliendo 25 dólares en tamaño que viene siendo un 9 y medio este tiene dulcecitos navideños en todas partes miren pantuflitas MK están preciosas estas de 30 dólares estas son tamaño 10 digo 9 y salí toda loca del trabajo están preciosas estas me encantan y luego tienen pantuflitas aquí también de besos vean para el amor y la amistad besos besos de 7 dólares vean estos de animal print muy bonitas 10 dólares es lo que están pidiendo de repente llegan unas preciosas estas hace ratito las mire cuando estaba acomodando cosas son de 8 dólares están infundidas con sábila y vitamina E para suavizar sus pies las cosas que tira uno al andar grabando videos pero levanten mis amigas levanten que Dios mío ahorita se hace una tirazón por todas partes aquí están estas de 18 dólares pumas en tamaño 6 están preciosas verdad me encanta ese color estoy mirando nada más Loki está medio diferente vean estas en tamaño 10 ojalá tuvieran estas de otros tamaños pero parece que nada más las miro en 10 por 14 dólares estas de 9 West también están muy bellas por 13 dólares y aquí están en tamaño 10 también otras rosaditas por 18 dólares y mucha mucha pantuflita así todavía tienen de las de Tom and Jerry en chico mediano de Snoopy vean estas las miramos el otro día para niños pero aquí tienen las de adulto 13 dólares que es lo que tiene así es vean tiene un Snoopy dormidito y luego aquí están las de Snoopy navideñas parece que estas son las de niño por 13 dólares y luego aquí están las de Ralph Lauren que también están preciosas vean enrojadito por por 28 dólares bueno mis amigas y amigos aquí les dejo este video ya me voy ya trabajé que les cuento que esta semana no hubo rebajas porque porque es la última semana antes de navidad así que quieren vender todo a precio completo no no se crean no nada más no hubo rebajas esta semana así que no esperen encontrar nada bueno ok no se crean aquí en la Ross todo el tiempo está buena la cosa a comparación de las outlets y otras tiendas tenemos precios súper rebajados así que vengan a la Ross a comprar ya se estaba haciendo ahora sí llegué en la mañana y se mira que ya está baja de mercancía la tienda ya se miran ralitas los estantes donde está la ropa y eso así que ahí va poco a poco bueno mis amigas las dejo las quiero mucho que el eterno me los bendiga adiós